Con el micrófono, aquí. Quiero que la cante usted. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave. Luba. Mi Gato. Mi Gato. Mi Gato. . . ¡Bien! 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 y ¡Adiós! ¡Latinos! 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 ¡Gay, gay, 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 gay! ¡Gay, gay, 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 gay! ¡Gay, gay, gay, gay! ¡Gay, gay, gay, gay! ¡Gay, gay, gay, gay!